Un joven de tan solo 22 años de edad fue baleado en San Blas de Cartago. Durante este enfrentamiento también salió herida una joven menor de edad. Vamos a enlazar de inmediato con nuestro compañero periodista Gustavo Castro, quien tiene amplios detalles acerca de este lamentable suceso. Adelante, Gustavo, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Saludos, amigos televidentes. Axel Castillo Muñoz cumpliría este martes, precisamente, 23 años de edad. Sin embargo, el día de ayer en horas de la noche, su vida terminó luego de recibir varios impactos de bala y colisionar el vehículo en que viajaba junto a algunos familiares contra este poste, donde nos encontramos exactamente en San Blas de Cartago y en uno de los portones, en este caso, de egreso de vehículos de un residencial, en este caso, Monte Alto, en esta zona cartaginesa, donde hay asombro y también lamentan que el país, en general, cada vez se muestre más inseguro. Axel Andrés Castillo Muñoz, quien este martes celebraría su cumpleaños 23, fue asesinado la noche de este 11 de septiembre en San Blas de Cartago. Según versiones policiales, Castillo conducía un vehículo al cual se aproximó una motocicleta desde la que le dispararon en múltiples ocasiones. Al huyo exciso le impactaron dos veces en el pecho y una vez en la mano izquierda. La víctima mortal era padre de dos niñas, una de cinco años y otra de tres. Una de ellas habría sido impactada por una bala, pero estaría en buenas condiciones, según las autoridades. El grave, una niña demasiado pequeña para experimentar una situación de estas, es un caso de víctima colateral interna y aquí los delincuentes dedicados al narcotráfico deberían de ser más conscientes si ya tienen sospechas de que van a ser asesinosos, que van a andar buscando, que ya le dictaron una sentencia de muerte a otros delincuentes, entonces que no anden ni con la mamá, ni con el papá, ni la esposa, ni la pareja, ni los chiquitos. Siguen los homicidios en el país, también las víctimas colaterales. Tenemos aproximadamente 16 víctimas colaterales, personas inocentes, niños de 8 años, de 10, 14, hasta 17 años han muerto producto de esta lucha en sus grupos criminales. Estas personas muchas veces suelen ser usadas por las víctimas como escudos humanos para tratar de disaudir al sicario o a la policía, pero sabemos que estos sicarios van a atacar ya que de no cumplir la misión se meten en problemas severos con la banda. Otra situación es cuando hay tiros al aire. Podemos observar como algunas de estas balas en su momento de su caída libre, después de haber hecho su órbita, caen, pueden caer y herir o matar también a personas inocentes. ¿Cuáles son algunas causas de estos hechos? Podemos mencionar el aumento de armas de fuego en el mercado negro, las luchas de poder entre estructuras criminales, que en ocasiones su actuar es desorganizado, y tienen deficiencia en el uso de armas de fuego. Para las víctimas colaterales hay una diversidad de consecuencias. Algún tipo de trauma emocional debido a la vivencia desde sus hogares a lo que es la acción delictiva, con comportamientos violentos, comportamientos de consumo de drogas o inclusive manejo de armas, o bien en sus comunidades o alrededor. Las víctimas colaterales también pueden experimentar ansiedad, depresión, miedo, y en el caso de los niños, baja en el rendimiento escolar. Recapitulando, Paula y amigos televidentes, contra este poste terminó colisionado el vehículo en que viajaba la víctima mortal de este ataque en el portón de egreso de vehículos del residencial Monte Alto, en San Blas de Cartago. Acá se pueden observar algunos de los vidrios, de las piezas que quedaron del vehículo, precisamente de este hombre, que el día de hoy, precisamente, cumpliría 23 años de edad, pero en un acto de sicariato fue ultimado el día de ayer, el lunes, en horas de la noche. De momento de la información que tenemos desde la provincia de Cartago, un informe de Gustavo Castro para Noticias Telediario Indirecto. En el estudio, Paula, usted continúa con mucha más. Gracias. 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 Gracias.